Hola a todos los fans de LEGO, ¿cómo están? Espero que muy bien. El video de hoy será algo muy diferente, ya que como habrán visto en el título del video, les traigo una lista de todos los sets de LEGO Ninjago que tenemos hasta el momento. Cabe mencionar de que están ordenados de acuerdo a cómo fueron saliendo. Bueno, sin nada más que decir, comencemos con el video. Gracias por ver 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 el video. Gracias. 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 . 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